¿Qué onda, gente? Bienvenidos a Teco Cringe con la masa. Por favor, pasen sus memes. Ah, no sé, me da miedo. Dale, paterusitos, copate con los pibes. Eh, bueno, ya. ¡Qué copada! Yo te doy un kick. Pero, flaco, re enorme eso. ¿Cómo le vas a dar un kick? Que ustedes son re cringes. Me hace acordar a cuando salía con los pibes. ¿Por qué no me mostrás vos un meme? Ya que tanto te haces en pijudo. Ahí va.